Te ofrecerán las mayores riquezas, alabarán con creces tu belleza. Te brindarán la luna y las estrellas, y te dirán las palabras más bellas. Más no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus más caros empeños. Si has de llevar dentro del corazón mi más sencilla, mi mejor canción, mi más sencilla, mi mejor canción. 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 Mi más sencilla, mi mejor canción. 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 Gracias.